El segundo apartado de este primer módulo intenta realizar la selección de unos momentos clave en el movimiento de acceso abierto y se intentará realizar una aproximación a su evolución histórica. Podemos empezar con la edad, suele ser algo que nos produce curiosidad. Si fuera un personaje histórico, se podría consultar en una enciclopedia o biografía. Precisamente, en la herramienta biografía que dispone la conocida red social Facebook, sería posible encontrar la información de personajes relevantes del acceso abierto. Pero, ¿cuál sería la fecha de nacimiento de dicho movimiento? Si pensamos en la iniciativa de acceso abierto de Budapest, ¿sería este el comienzo? ¿Recordando el primer párrafo de dicha declaración, nace por lo tanto con el deseo de los científicos por difundir los resultados de su investigación? Si la respuesta fuera afirmativa, el movimiento de acceso abierto sería muy antiguo. Si se considera que se necesitaba la nueva tecnología, nacería entonces junto con Internet. Un poco más reciente sería si se cree que nace con la World Wide Web la cara gráfica de Internet que permitió una mayor difusión y, por lo tanto, sus posibilidades. Una forma de conocer la evolución histórica es con el Directorio de Acceso Abierto, OAD, que además de tratar las declaraciones que soportan el acceso abierto, recoge los modelos económicos de las revistas con esta filosofía y un calendario con las fechas destacadas sobre el acceso abierto. Existe un apartado dentro de OAD para los acontecimientos anteriores al año 2000 y, a su vez, aparecen primero las fechas anteriores a 1990 para luego pasar año a año hasta finalizar el siglo XX. Podemos hacer también un repaso de las fechas importantes a través del Proyecto de Conocimiento Público PKP por sus siglas en inglés, ya que en su web se encuentra disponible un cartel con una selección de momentos del acceso abierto. La primera fecha que se destaca es el año 1969, cuando se realizó la primera RFC, en español Solicitud de Comentarios, consistente en documentos con propuestas para una nueva tecnología. ¿Se parecería al primer párrafo de la Declaración de Budapest? Por supuesto, aparecen representados los años 1990 y 1991 por la aportación de Tim Berners-Lee con la World Wide Web. En 1991 también se empezó a publicar la revista Surfaces, una de las publicaciones peoneras en acceso abierto. En 1995 aparece el primer servidor de documentos antes de la publicación y la revista The Lib, especializada en bibliotecas. El Proyecto Estielo nace en 1997 como una biblioteca científica, electrónica y de acceso en línea a través de Internet. Un año más tarde, en 1998, surge el Proyecto PKC para el Conocimiento Público, mencionado anteriormente, porque es el que dispone el cartel que se está analizando. En 1999 se presentó la Iniciativa de Archivos en Abierto, encargada de desarrollar un protocolo para intercambiar información entre repositorios. Ese mismo año, el previo a terminar la década, surgió la propuesta Electronic Information for Libraries e IFL por iniciativa de la entidad Open Society Institute, convertida actualmente en fundación y que propició la declaración de Budapest. En el año 2000 apareció la editorial en abierto Biomed Central y desde el ámbito universitario se lanza el sistema E-Prince para el desarrollo de repositorios. En 2001 comenzó a funcionar la Iniciativa PLOS, que recoge literatura científica creada con licencia de código abierto. En el 2002 tuvo lugar la Declaración de Budapest de Acceso Abierto y Peter Saber encabezaba dicho movimiento. Para recoger los acontecimientos a partir del 2003 podemos seguir utilizando OAD. 2003 es un año con muchos hechos relacionados con el acceso abierto. El 31 de enero de 2003, SPARC, la Coalición de Publicaciones Académicas y Recursos en el Ámbito Académico, publicó una guía de recursos para los repositorios institucionales. Otro momento importante de ese mismo año fue la puesta en marcha de DOAG, un directorio de revistas de acceso abierto que, como indica en su página web, recopila revistas científicas y académicas gratuitas a texto completo y de calidad controlada que cubren todas las temáticas y diversos idiomas. Seguimos en el año 2003 porque tuvo lugar otra declaración, en este caso en Betesda, concretamente el 11 de abril de 2003 y publicada el 20 de junio de ese mismo año con el objetivo de estimular el debate dentro de la comunidad investigadora biomédica para dotar de acceso abierto a la principal literatura científica. Tendríamos así la segunda B de esa triple correspondiente a las iniciales de los lugares donde se desarrollan las declaraciones y en ese mismo año conseguimos la última, ya que el 22 de octubre de 2003 tuvo lugar una reunión en Berlín sobre el tema por representantes de varias instituciones europeas a iniciativa de la sociedad Max Plan con la idea de promover Internet, la nueva tecnología, como instrumento para difundir el conocimiento científico y potenciar la reflexión. Se especificaron además algunas medidas a tener en cuenta por los responsables de las políticas de investigación y por las instituciones científicas, entidades de financiación, bibliotecas, archivos y museos. Seguimos con más declaraciones. En la de Valparaíso para la mejora de la comunicación de la ciencia en el medio electrónico, celebrada los días 14 y 15 de enero de 2004, se remarca en un mensaje la importancia de difundir los resultados de investigación como parte del proceso científico y que debe realizarse a través de los artículos. Por otra parte, en 2005 Google lanza su sistema de búsqueda de contenido académico, provocando importantes cambios en la forma de acceder a la literatura científica. El último acontecimiento a destacar tuvo lugar en Granada los días 13 y 14 de mayo de 2010. La declaración de la Alhambra se centró en potenciar principalmente el acceso abierto en España, Portugal, Francia, Italia, Grecia y Turquía. Podríamos afirmar que el movimiento de acceso abierto es relativamente reciente, ya que, aunque fuera el propósito de muchos científicos, no se pudo materializar hasta que se dispuso la tecnología para ello. Eso implica que hay que luchar en la competición. Muchos implicados en el desarrollo del acceso abierto siguen apostando por afianzar las bases sobre las que se sustenta y por eso son tan necesarias, además, las declaraciones de apoyo al acceso abierto. Hay que lanzarse a la piscina. Gracias.